Y en este momento el Senado de Brasil se prepara para la votación final del juicio contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff, el cual podría mantenerla en el cargo presidencial o por el contrario, destituirla e inhabilitarla políticamente por ocho años. La sesión final fue instalada por el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Levadomsky, para garantizar la constitucionalidad del proceso en el que se aprobó que la votación fuese dividida en dos partes. De esta manera, los senadores podrán votar por separado la pérdida del mandato y el impedimento para ejercer cargos públicos. Los 81 miembros del Parlamento deberán responder nominalmente y de forma electrónica a la pregunta de si consideran que la mandataria cometió los delitos de responsabilidad por los cuales se les acusa. Rousseff necesita una mayoría calificada de 54 votos en su contra para que su mandato sea interrumpido. De ser así, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, completará el periodo presidencial hasta el 1 de enero de 2019.